¡Gracias! Tú y yo caminamos en el cielo Tú y yo volaremos en el suelo Y el blanco haremos negro mar de vino en un desierto En la zona del silencio haremos explotar Para bailar, para cantar, para soñar, para viajar Tú y yo caminamos en la luna Tú y yo volaremos de su queso Después nos iremos a donde no sabemos Pero ahora que te tengo Quiero aprovechar para bailar, para cantar, para soñar, para viajar Te amo, te amo ¡Gracias! 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 Tú y yo caminamos en el cielo Tú y yo volaremos en el suelo Y el blanco haremos negro mar de vino en un desierto En la zona del silencio haremos explotar Para bailar, para cantar, para soñar, para viajar ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!